¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy EdPlay ¿Cómo utilizar Armory Crate? Parte 2 Me lo estuvieron pidiendo bastante amigos míos en mi anterior video Y pues decidí crear una segunda parte Si no has visto mi video, te invito a que lo veas, te suscribas y actives la campanita Y pues bueno, como sabemos, este programa de Asus Nos va a ayudar a controlar el RGB de nuestros componentes Y antes se denominaba AuraSync, ahora se llama Armory Crate Y bueno, para ver si son compatibles nuestros componentes Vamos a ver que aparece nuestra tarjeta madre En este caso una Z390-PRIME y nuestras memorias RAM Una vez dicho lo anterior, nos vamos a ir a la parte superior donde dice Efectos de Aura Y estos son todos los efectos que trae este programa Ya había mencionado algunos en mi anterior video Muy bien chicos, vámonos con el siguiente efecto que va a ser Luz Estroboscópico ¿En qué va a consistir este efecto? Bueno, pues como tal, va a encender y apagarse las luces En este caso nosotros tenemos por default un color verde Pero vamos a configurar lo que sea un color rojo Y le vamos a dar en aplicar Y la verdad se ve muy cool Igual lo podemos poner en aleatorio para que cambie y encienda de otro color Como podemos notar Y se ilumina tanto nuestro enfriamiento líquido Tanto nuestra tarjeta madre Y tanto lo que es nuestras memorias RAM Ahora, vámonos con el siguiente efecto En este caso vámonos con el efecto de ciclo de colores Este efecto ya está como tal predeterminado Ya no tenemos que hacer nada Nada más le tenemos que dar click Y ya se va a cambiar todos los colores que trae como tal Muy bien, ese sería el efecto de ciclo de colores Y ahora vámonos con el siguiente efecto, amigo mío Que va a ser Noche Estrellada ¿El efecto de Noche Estrellada en qué va a consistir? Imagínate que estás en tu azotea En tu casa, no sé, en el parque Estás viendo las estrellas Algo así se va a ver como se ilumina en partes lo que es el RGB La verdad se ve muy genial Y podemos regular como tal el ritmo de esas luces que parpadean Por ejemplo, vamos a ponerlo que esté rapidísimo Nos va a dar un ataque, ¿verdad? Vamos a bajarlo el ritmo máximo Ahí lo vamos a dejar Y podemos configurar el color que nosotros querramos Es lo que me encanta este efecto La verdad se ve genial Muy bien, ese sería el efecto de Noche Estrellada La verdad se ve muy cool Muy bien, ahora vámonos con el siguiente efecto Que va a ser inteligente ¿Ok? Este efecto, amigo mío Es uno de los más importantes considero yo ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a cuidar nuestros componentes Si sabes, los componentes deben de estar a una determinada temperatura ¿Ok? Entonces Si nuestros componentes están a una temperatura muy alta Se pueden dañar, ¿ok? Entonces, para esto nos va a ayudar Si nosotros tenemos una temperatura adecuada Que sería más o menos unos 37 grados Va a estar en color verde Pero en este caso Lo que es, mis componentes van a estar en una temperatura intermedia Están más o menos como en unos 42 grados Entre bien y entre más o menos ¿Ok? Entonces Si nuestros componentes estuvieran en una temperatura de unos 60 grados Para arriba Se va a poner en color rojo Y eso está genial porque podemos configurar El intervalo Por ejemplo Vamos a poner lo que sea mínimo Para que noten como cambia de color a color rojo Entonces está genial Para así darle más vida a nuestros componentes Y que pues no fallen, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo bastante este efecto Si van a jugar, por ejemplo, un Fortnitecito Un Gyps or War Para estar monitorizando Y no estar abriendo el MSI Afterburner, ¿vale? Entonces este sería el efecto de inteligente Ahora vámonos con el siguiente efecto Que sería de música Le vamos a dar click aquí en música Como su nombre lo dice, amigo mío Tenemos que poner una canción Y va a cambiar ¿Ok? Vamos a poner esta canción que yo tengo aquí ya guardada Como puedes notar Va cambiando los colores ¿Ok? Nosotros lo tenemos como tal Pues en azul, en estático Pero nosotros podemos poner cualquier color Que nosotros querramos Por ejemplo Vamos a poner este de color morado O este de color rojo ¿Ok? Le vamos a dar en aplicar Y se va encendiendo Con la música Podemos ponerlo con el patrón Se ve genial Como si fuera un aura, ¿no? Una aurora boreal Se ve genial Ese me encanta bastante, ¿eh? Como podemos notar Se ve excelente este efecto Y la verdad a mí me encanta bastante Ese sería Dejen paro la música Este sería el efecto de música Y la verdad está excelente Ahora vámonos con el efecto de respiración Amigo mío Igual Efecto de respiración Se enciende Se apaga Y cambia de color Porque nosotros lo tenemos En aleatorio ¿Ok? Si lo queremos de un solo color Pues simple y sencillo Deseleccionamos el cuadro de aleatorio Y va a encender y apagarse Igual el ritmo Si lo sentimos muy rápido Pues le disminuimos el ritmo Y se ve genial ¿Ok? Entonces Yo Lo que yo haría Con este programa A mí me encanta bastante Porque Podemos sincronizarlo como tal Con nuestro gabinete En este caso yo tengo un Yegian Un Armagedón 2200 Entonces Podemos poner como tal Combinarlo Los colores En este caso un Aqua Que sería más o menos un color Algo así Más o menos Y estaría combinado ya como tal Todo nuestro gabinete ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.